Atención con este Twitter que habla de las transferencias del gobierno nacional a la provincia. Pocas como Corriente y Catamarca aumentaron su caudal de transferencias de 1.346 a 1.477, estamos hablando siempre de millones, Catamarca de 136 a 590. Cava de 9.000 pasó a 170, Buenos Aires de 42.000 millones a 200, Santa Fe de 2.300 millones a 50, Jujuy de 146 a 0. Hermano, ¿cómo podés recibir 0? San Juan de 650 a 20 y Entre Ríos de 350 a 4. Claramente esto es una devolución de gentileza del gobierno nacional a las provincias. ¿Qué opinas en los comentarios? Suscribite al canal para más contenido.